Estados Unidos sufre y vence a Canadá e irá a las semifinales en un partido en el que Estados Unidos dominó, sufrió y logró una agónica victoria por la vía de los penales ante Canadá. Una selección que supo aguantar la presión estadounidense y logró arrancar la victoria en los 90 minutos. La selección de Estados Unidos logró obtener su pase a las semifinales y se enfrentará ante Panamá, un conjunto que suele complicarle las cosas. Los dirigidos por BJ Callaghan siguen cumpliendo sus objetivos y ahora apuntan a jugar la final y cumplir con el sueño de conquistar la Copa Oro para firmar el anhelado doblete, luego de que el pasado mes ganó la CONCACAF Nations League. En un juego que fue dominado de principio a fin por Estados Unidos, el team USA sufrió pero avanzó a las semifinales de la Copa Oro. En el primer tiempo no hubo emociones ni goles pero la selección de Estados Unidos fue mejor y dominó, mientras que Canadá supo aguantar este inmenso ataque que era comandado por Jesús Ferreira y Brandon Vásquez. Fue hasta el minuto 88 en el que llegó el gol de Estados Unidos cuando Brandon Vásquez saltó y remató con la cabeza un centro de Jones. El gusto duró poco porque Estados Unidos y un error en la defensiva provocó un penal a favor de Canadá. Ya en los tiempos extra Canadá había anotado el segundo gol, lo había remontado a Estados Unidos pero Estados Unidos también tuvo que marcar un gol para de ahí sí irse a los penales. En los penales en los penales a Estados Unidos a Canadá le ganaría 3 por 2. ¿Qué les pareció este partido de ensueño? Partidazo. Gracias por tu visita y suscríbete.